El tiempo fue demostrando que estábamos compartiéndote a ti Pero fuiste caducando cuando supe lo que hablabas de mí Que tú hablas por ahí, te la tendrás que comer Me dices que soy tu amigo, que sé que te voy a creer No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera, me dices que no lo saques, que ahí lo deje No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera, me dices que no lo saques, que ahí lo deje No sé por qué tú me prefieres Te dejo caliente, te la vas hablando bien Pero eso no dice cuando me tienes tu gana pa' mi No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera, me dices que no lo saques, que ahí lo deje No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera, me dices que no lo saques, que ahí lo deje Le dices que no me llamas, que no siempre me buscas en la madrugada Siempre sales pa' la calle y tú me difamas Pero cuantas mentiras te esconderás Le dices que no me llamas, que no siempre me buscas en la madrugada Siempre sales pa' la calle y tú me difamas Pero cuantas mentiras te esconderás Tengo una noticia pa' ti La foto que enviaste voy a ponerla de perfil Pa' que todo el mundo se entere Es que anoche tú estuviste conmigo Yo dándote castigo, esta noche vuelvo y sigo ¿Y pa' qué sientes? Uh, ese piquete Si tú te la pongo, te lo bajo cuando sientes Uh, que te la tosas No sé por qué tú me niegas Si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera Me dice que no lo saques, que ahí lo deje No sé por qué tú me niegas Si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera Me dice que no lo saques, que ahí lo deje El tiempo fue demostrando Que estábamos compartiéndote a ti Pero fuiste caducando Cuando supe lo que hablabas de mí Que todo lo por ahí Te la tendrás que comer Me dice que soy tu amigo Que sé que te va a creer No sé por qué tú me niegas Si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera Me dice que no lo saques, que ahí lo deje No sé por qué tú me niegas Si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera Me dice que no lo saques, que ahí lo deje No sé por qué tú me prefieres Baby Rattiegringo Big Hit for Life Baby Dirty Boy Dirty Boy M Music No sé por qué me niegas Si tú sabes la realidad Me quiere con nosotros Dirty Boy Dirty Boy M Music Jumbo que produce solo Santana ¡Nosotros somos los lobos!